Bienvenidos al tour de la belleza verano 2022. Este tour es una pasarela de tendencias donde se dan cita lo último de lo último para el verano. La protagonista, la belleza natural, con un backstage de mundo ecológico y un I+, D+, I+, más tecnología punta. El objetivo, conseguir una armonía de cuerpo y alma desarrollados en lugares como este, los espacios Healthy. ¿Una muestra? El Hotel Higher Regency Experian Madrid. Los anfitriones de este tour verano 2022. ¿Nos acompañáis? Soy la doctora Mónica Espínola. Venimos de la clínica Doctora Espínola, que se encuentra en Málaga. Allí hacemos todo el servicio tanto de medicina estética, como de cirugía, como de nutrición y psicología. Y hoy venimos a promocionar sobre todo lo que es el reconecimiento de la mirada y la armonización facial. Soy Pilar Ruiz, de fitoterapeuta y asesora naturista y creadora de productos piel sana. Estamos especializados en enfermedades de la piel y sobre todo en el microbioma. Y hoy vengo a presentaros la gama solar de piel sana. Yo soy Pilar Sánchez, soy la responsable de la empresa Cap Energy Medical, ubicada en Barcelona, en España. Somos fabricantes de equipos médicos y estéticos. Y estamos aquí presentando los diferentes equipos que hacemos para tratamiento facial, para tratamiento corporal, para drenaje y para regeneración. Soy Elena Saracho Domínguez, vengo de La Viznaguera, de Córdoba, y venimos al Tour de la Belleza a presentar un champú sólido ayurveda, formulados intensiactivos sulfatados, intensiactivos etoxilados, que va a ser una pequeña revolución dentro de los sólidos y, por supuesto, con la certificación de biovida sana y de bioinspecta. Soy Lidia Ruiz, de Cosmeceutical Kit. Hemos presentado en este Tour de la Belleza el colágen oral, nuestra nutricosmética, que es Colágen Arquitecture UC2. Se ve favorecido el rejuvenecimiento de la piel, frena la caída del cabello, fortalece las uñas. Es de muy amplio espectro. Mi nombre es Daniela Geleni, soy la CEO de Geoderm Cosmetics. Hoy venimos a presentar la nueva línea de Geoderm Skin, que es nuestra línea facial, y queremos presentar nuestro producto estrella de hoy, que es el serum hidratante. Gracias por ver el video.